Más de tres años de retrasos. Aquí los problemas con las obras no solo tienen que ver con la peatonalización. Los primeros carteles que pusieron ponían al 30 de abril y luego quitaron el cartel de 30 de abril y pusieron a final de obra. El arreglo de la calle León fue aprobado en 2019 y desde entonces estos vecinos han sufrido multitud de retrasos e incluso tienen que escuchar al alcalde y su concejal hablar de éxito en esta obra eterna. Y luego nos están causando un montón de problemas, sobre todo con los garajes, que no podemos sacar el coche. Cortan por allí, cortan por aquí. Como yo, que estoy pagando dos parking ahora porque lo tengo que sacar de casa para llevármelo a uno público. Declaraciones del mes de junio. Y a día de hoy, este es el aspecto de la calle León. Ya ni siquiera ponen fecha al fin de obra. La remodelación de esta calle se aprobó en 2019 por su mal estado. Ya entonces se hablaba de pavimentación, aceras y redes de abastecimiento o alumbrado público. La falta de diligencia del actual Gobierno ha propiciado que estos vecinos tengan que soportar esta situación durante más de tres años. Sin explicaciones, con graves trastornos que han acabado incluso en accidentes. Falta de planificación en unas obras improvisadas y de gran calado en la ciudad, de las que se permiten incluso presumir, eso sí, siempre desde el despacho y sin pisar, la realidad que soportan los albaceteños de a pie.